Hola gente, este fin de semana tuvimos la crónica de una muerte anunciada, anunciada a los cuatro vientos y media docena de gritos por los dictadores del Carmen. Y es que el domingo Nicaragua y el mundo fueron testigos de la última escena del teatro electoral que la dictadura se montó a contrapelo de la voluntad popular, las advertencias de toda la comunidad internacional, la lógica y hasta el buen gusto. Tanto miedo tenían de lo que de todos modos terminó pasando que no bastó con encarcelar a todos los que podrían haber arrastrado al vegestorio del Carmen, llenar las boletas de partidos zancudos y candidatos gasparines, copar las pocas estructuras del Consejo Supremo Electoral que aún no controlaban, disminuir los centros de votación para que la soledad no fuera tan marcada. Fueron hasta el extremo de suspender su propia ley seca con la esperanza de que por lo menos los amantes del guaro les ayudaran a vender la idea de normalidad y de movimiento en las calles. Fracasaron con todo y un poco más, pues incluso con todas las amenazas y medidas coercitivas que usaron para obligar a los trabajadores del Estado a votar, muchos, muchísimos, no solo trabajadores del Estado, sino incluso antiguos militantes del partido decidieron no apoyar la farsa. Por eso, en lo que se supone que sería la celebración luego del megafraude, el dictador más bien estaba envenenado de rabia, llamando de hijos de perra para arriba a quienes lo señalan como el perdedor cobarde y criminal que es. Todo el mundo y su vecino pudieron atestiguar el asesinato del sistema electoral que desde hace rato venía siendo torturado por Ortega y Murillo. Prometieron un tipo de urna y entregaron otra. Ese crimen hay que cobrárselo junto a todos los demás que han cometido contra el pueblo de Nicaragua. Y cuanto antes, mejor. Por el bien de las generaciones presentes y futuras. Como ciudadanos, exijamos a nivel nacional e internacional las elecciones verdaderas que el Estado nos sigue debiendo. No somos un país menos que ningún otro como para no tener derecho a ellas. No a la parte electoral. ¡Viva Nicaragua Libre! Confidencial. Veinticinco años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!